Pero, ¿cómo se salva un milagro? Averiguando qué le está pasando al milagro Uy, no tengo ni idea, pero si hay una persona en esta familia que puede escuchar todo lo que esté pasando Así que, si una persona sabe lo que está pasando en la magia, es ella Dolores, hola, de mi problema mayor estoy en mi favorita y siento que puedo contarte lo que sea Y que tú puedes contarme a mí lo que sea Como el problema con la magia anoche, que parece que no le importó a nadie Pero tal vez sí pasó algo y tal vez ya te vas a verlo Milo, deja de fingir que eres Dolores solo para repetirlo Tócame a intentar La única preocupada por la magia eres tú Y las ratas que hablan entre los muros Esta puta niña Y Luisa oía ese tic de su ojo toda la noche Bueno, eso es todo por hoy Chao, nos vemos la próxima semana